Sí, hemos hecho un relevante oficial y de esto destacar a los intendentes, a los presidentes comunales, a sus equipos que siempre han trabajado mucho en materia de esta actividad de senderismo. Córdoba siempre ha sido visibilizada como una de las más importantes del país y esta palabra que planteás, esto de organizarnos, significa multiplicar una estrategia de comunicación, significa sumar la agenda de la agencia Córdoba Deporte, del área ambiental, porque son realmente transversales en responsabilidad, porque el disfrute tiene que ser armonioso con la naturaleza. Es una herramienta importante para potenciar el contexto de familia, lo que hace de apropiarse los espacios con este tipo de actividad, porque el senderismo cordobés tiene por un lado el hecho de tener esa actitud de paseo, pero también hay diferentes niveles de riesgo que también van a estar determinados en la web y van a estar señalizados para obviamente evitar situaciones complejas en el momento del disfrute y eso nos da a nosotros la posibilidad que a través de estos mapas, a través de esta agenda de trabajo, porque aparte de lo que son los senderos más de 100 y se van a incorporar en una siguiente etapa, mucho más que estamos relegando, lo que tiene Córdoba que aparte está en los 7 distritos turísticos de la provincia. O sea, es una herramienta que tiene el cordobés muy cercano a las grandes ciudades urbanas de toda la provincia de Córdoba y esto nos da un potencial para profundizar un esquema provincial y también de oferta internacional.